Será a partir de este mes de noviembre cuando el rastro municipal ya no realiza la matanza del ganado, sino cuenta con el arete y la marca de control de calidad. Esto para evitar que se pueda presentar alguna prueba positiva en brucelosis u otra enfermedad. Así lo menciona el encargado del rastro, Roberto Tsukpot, quien también aseguró que hasta la fecha las muestras del ganado que se han enviado para su valoración han salido negativas en pruebas clínicas. Bueno, nosotros, Landi, en realidad todo el animal que llega pues viene flejado el vehículo y tiene que pasar por dos casetas en el vecino estado de Yucatán, uno en Yucatán y uno en Quintana Roo, la cual pues nos garantiza que llegan reglamentados los animales, pero pues se ha decretado a nivel estado por el Comité de Movilización Ganadera de que a los animales que entren en el rastro, que no traigan los aretes con las siglas sin higa, pues no lo podremos sacrificar nosotros como administradores y trabajadores del rastro. Tenemos que tenerlo en un corral en observación. Bueno, se supone que este objetivo es para ir combatiendo el abigiato que existe tal vez en algunos municipios del estado, tanto como en el estado de Yucatán. ¿A qué costumbre, sin embargo, se han recibido ese tipo de animales y que cuenten con ese logotipo y el arete? Sí, cómo no. Lo hemos estado inclusive archivando o remitiéndolo junto con los muestreos que el médico veterinario realiza día a día aquí en el rastro, que en estos momentos también están apoyando al Comité de Movilización para que todo Cozumel esté ya sangrado, como ellos le llaman a sus animales, y a la vez implementado los aretes antes mencionados para que en un momento algún ganadero cozumeleño quiera vender su animal para el producto cárnico, pues no tengamos que, no haya obstáculos para poder sacrificar o procesarle su animal en el rastro. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión. Landi Vera.